Y lo que estamos haciendo ahora es el diagnóstico de brucelosis caprina en este caso que consiste, perdón, lo arrancamos a partir de un viaje que hicimos atrás de las sierras es una actividad extracurricular que la estamos haciendo con una cátedra que se llama, bueno, con la cátedra de enfermedades transmisibles y tóxicas de los rumiantes que lo organizaron con el objetivo justamente de realizar el diagnóstico de distintas enfermedades de los pequeños rumiantes y estamos haciendo lo que se llama BPA, que es lo que diagnostica, digamos, en una primer parte la enfermedad para los animales que están ubicados entre las sierras en base al viaje que hicimos nosotros Justamente sobre este viaje, comentanos cómo fue la experiencia de toma de muestras sobre los animales Bueno, la verdad que en principio fue muy linda, nosotros fuimos distintos grupos todo lo que es la parte noroeste de Córdoba en donde, bueno, primero para el diagnóstico de esta enfermedad llevamos a cabo la extracción de sangre en donde obtuvimos las muestras a partir de esta para el diagnóstico de la brucelosis caprina También hemos tomado muestras de materia fecal, muestras de leche para otros estudios que se van a realizar por parte de los profes y otros estudiantes y también realizamos el diagnóstico para la tuberculosis caprina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!